¿Sabías que la clasificación actual de los seres vivos se debe principalmente al famoso naturalista sueco Carlos von Lineo, el padre de la taxonomía? Antes de Lineo, los naturalistas no se ponían de acuerdo en la manera de nombrar a las diferentes especies. Gracias a su genialidad, fue el primero que utilizó el nombre científico, el cual está formado por dos palabras en latín, el género y la especie, en otras palabras el nombre y apellido de cada ser vivo. A esta clase de reglas las denominó nomenclatura binomial, pero ¿en qué consiste? La primera palabra del nombre es el género y la primera letra va con mayúscula, la segunda palabra es la especie y es con minúscula, además el nombre siempre debe ir subrayado en cursiva o en su defecto en itálica. Esta clasificación es de vital importancia, ya que los nombres comunes de las especies varían según el idioma, la región geográfica y otros aspectos, mientras que el nombre científico es invariable. Para ser más claros tenemos el siguiente ejemplo, el nombre científico del perro es Canis familiaris, este nombre permite diferenciar lo del lobo, Canis lupus, y a la vez expresa la relación entre ambos, que pertenecen al mismo género, Canis. ¡Gracias! ¡Gracias!